Víctor Aquiles Bisonó, sobreviviente de la gesta, a ser entrevistado muestra preocupación por el rumbo que lleva el país. La gente se une más todavía, cada día más, a luchar por ver la causa justa y digna, no como esta partida de bandidos y ladrones que andan ahora por ahí. A nosotros nos preocupa mucho eso y queremos hacer hincapié, que mientras nos quede una gota de sangre, nosotros vamos a seguir luchando. Durante el encuentro señalaron que hoy la República Dominicana vive momentos diferentes de los episodios que se dieron en aquel momento encabezados por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Tras hacer un recuento de lo ocurrido del coronel Juan María Lora, hijo del coronel del mismo nombre, caído en combate, dijo que asiste a estos atos desde que tenía siete años. Es recordación a la memoria de su padre. Las Fuerzas Armadas son sostén de la democracia y tenemos que estar unidas monolíticamente para mantener esa democracia que no ha costado mucha sangre. Claudio Camaño cayó víctima de un accidente. No fue en combate, pero sí, o no, a Claudio y a su familia. Camaño convocó al pueblo a la fortaleza Osama y allí, ante el murmullo de las olas del mar, dijo con orgullo una afirmación que aún retumba en los cuatro puntos cardinales de la nación dominicana. Citamos, no vencimos, pero no lograron vencernos. En la actividad se hicieron varios reconocimientos, entre ellos se destaca el comunicador José Fabián, por siempre darle apoyo a los héroes de la batalla. Era un caballo de hierro, viajó esa noche la muerte. En Santiago, Chino Marte, RNN. ¡Gracias a todos, comandante!